Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver dentro de Uphold cómo puedes añadir o vincular una tarjeta bancaria o una cuenta bancaria. Pues bueno, para ello, primero de todo vas a iniciar sesión en tu wallet de Uphold y vas a dirigirte en la izquierda, dentro de la nueva plataforma, que es esta que estás viendo actualmente, es decir, que es bastante reciente, antes había otra. Pues lo he dicho, en la izquierda tenemos aquí debajo un botón de más y se nos abren varias cosas, una de ellas es cuentas vinculadas, le pulsamos y por aquí vas a poder vincular tarjetas de débito o bancos. Actualmente tengo una tarjeta y un banco vinculado, pero podrías añadir uno si aún no tienes o básicamente añadir más de uno. Por ejemplo, si quiero añadir una nueva tarjeta, le doy a más, aquí pondría el número de la tarjeta, fecha de caducidad, CVV, y le daría a añadir tarjeta y se añadiría. En caso de querer añadir cuenta bancaria, le doy a más, pongo en qué divisa está mi cuenta bancaria, lo que me dicen por aquí, que para añadir una nueva cuenta bancaria necesito esta verificación y demás, porque ya tengo una cuenta bancaria añadida, etc. Así que bueno, tendrás que completar estos pasos, si quieres como tal añadir otra cuenta bancaria más. En mi caso ya tengo una, así que no me hace falta. Así que, bueno, supongo que eso es tema del DNI, porque me caducó, lo tendría que volver a enviar, etc. Pero ya es tema verificaciones, aparte, el proceso sería ese. Así que una vez añadida, pues ya la tendrás añadida y ya podrás utilizarla para pagar. Seguramente, las primeras veces que quieras depositar a través de ese método, te pida igualmente una confirmación el banco y demás, pero luego, para las próximas, sobre todo si no es un pago muy alto, ya la hará de forma automática, sin que tengas que confirmarla desde la pasarela bancaria y todo eso. Vale, entonces para comprar a través de ese método vinculado, pues irías aquí en el inicio, en transicionar, lo seleccionarías, por ejemplo, con la tarjeta que tengo vinculada, pondrías que quieres comprar, por ejemplo, quiero comprar Bitcoin y pondrías la cantidad y listo, pues ya podrías hacer la transición, vista previa, confirmar y la tendrías al momento, en caso de tarjeta y en unas días laborales, en caso de banco. Así que este sería el proceso. Espero que te haya gustado ese vídeo corto, pero intenso. Si es así, se agradece un like y nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Recuerda que tienes más vídeos de Uphold en la descripción. Un saludo.